... ...se trata de una actividad destinada a enfermos de Parkinson... ...que se hace en un centro de salud, lo innovador es que se hace dentro de un centro de salud... ...el centro de salud del bar, próximo a estos pacientes. Es un proyecto que se hace de manera altruista por parte de los bailarines... ...las bailarines que vienen lo hacen fuera, o sea, a ningún coste... ...y por otro lado, los profesionales sanitarios, están el médico, las enfermeras... ...el profesional auxiliar que está siempre en las sesiones, lo hacen fuera de su horario laboral... ...no dificultando para nada, interrumpiendo la actividad asistencial propia del centro. Llevamos siete sesiones, perdón, seis más, esta es la séptima... ...e indudablemente se les nota bastante, se les nota bastante. No habíamos medido todavía nada, porque pasamos un test de calidad de vida al principio... ...de la primera sesión, otra mitad del curso y otro pasamos al final del mismo... ...y ahí pues de manera objetiva, de manera más mensurable, pues ahí veremos los resultados... ...pero de luego lo que nos cabe duda es que les gusta que están ilusionados, que nosotros también... ...hay un biofeedback, hay una retroalimentación muy buena... ...y que estábamos favoreciendo en ellos una ilusión y mejorar las relaciones sociales... ...eso de momento, evidentemente. ...no porque no me ha gustado el baile por sí, pero ahora en esta situación y eso me gusta. Es que me gusta el baile, a él no, a él no le gusta nada y ha venido por el problema que tiene... ...si no, no he venido, como le han dicho, que a lo mejor mejor, ahí que le va a venir bien, pues bueno, por nada. ...en la apuesta que tiene la consejería ahora mismo de trabajar en la humanización de la asistencia... ...teniendo en cuenta como eje central los pacientes y sus familias sobre todo... ...pues esto es una de las iniciativas que yo creo que merecen la pena tenerlas en cuenta... ...y que nos están dando mucha gratificación. ¡Gracias!